El Silencio El Silencio Piezas claves que aún no encuentro en su función Nunca olvides las victorias nacen en las mentes de los soñadores Todo empieza dentro de tu corazón No, no es igual, no está bien Hay batallas que vencen Todo puede suceder Dentro de ti El Silencio Si la tristeza nos invade Encontrarás aliento para despertarme Cuando las penas nos ataquen Estaré a tu lado para levantarte Esas partes que buscaban su función Se volverán gigantes Cuando ocurra la fusión Estaré a tu lado para levantarte Estaré a tu lado para levantarte Estaré a tu lado para levantarte